El Ministerio de Obras Públicas, cumpliendo con las orientaciones del presidente Danilo Medina, continúa en la provincia Monseñor Noel con el plan de asfaltado. En esta ocasión le tocó el turno a la comunidad de Bonaito, entrada a Falcon Bridge. Los moradores de dicha comunidad manifestaron su alegría y su agradecimiento al presidente Danilo Medina, al ministro de Obras Públicas, a Karina Ramírez y al senador Félix Nova, quien siempre está de la mano con las comunidades. Bueno, por ahora mismo nos encontramos bien, está bien hecho esto. Gracias a Danilo Medina y al senador. Y estamos en espera de esto. Gracias a Dios. Estamos bien agradecidos de que en vez de polvo, ahora vamos a recibir calles lindas asfaltadas. Gracias a Danilo Medina y gracias a su comando, a Félix Nova. Un gran agradecimiento al senador Félix Nova, al gobierno estatal y a la alcaldesa de Juba, porque nos han traído lo que más esta comunidad deseaba. Les doy las gracias, primero a Dios y después al senador, por ese favor, porque este ha sido un favor grande que nos ha hecho con arreglar la calle de aquí de momento. Estamos agradecidos de Félix Nova, el senador de esta República Dominicana, y también el presidente Danilo Medina. Yo tengo 52 años viviendo en esta comunidad y nunca hubiese llegado un regalo como el que nos trajeron hoy. Y me siento muy contento, estoy celebrando ese rato. Nuestra comunidad se siente muy regurgitada por el aporte que ha hecho el senador Félix Nova y nuestro presidente Danilo Medina. Uno de los logros que pudimos hacer junto con el senador Félix Nova es que se ha hecho una realidad en esta comunidad donde se ha embellecido el pueblo. No solamente embellecido, sino que nos sentimos más que regocijados por el valor y el costo que va a asumir nuestro terreno. Muchas gracias. Nos sentimos muy contentos de este asfaltado que se ha hecho aquí en la comunidad de la Entrafa al Combrí. Gracias, gracias a nuestro senador Félix Nova, un hombre incansable, un hombre que se faja bien en la provincia de Monseñor Noel. Gracias, se lo agradecemos en el alma a la comunidad de la Entrafa al Combrí. Este plan de asfaltado está llegando a todas las comunidades de la provincia Monseñor Noel. Seguimos trabajando.